nos dice, ¿debe el presidente Andrés Manuel aclarar el financiamiento ilegal de su campaña proveniente de Manuel Velasco en Chiapas? ¿Qué debe hacer con su hermano y David León? Senadoras, quien guste. Bueno, pues ya lo dijimos claramente, afecta directamente al presidente, seguramente la fiscalía tendrá que abrir una carpeta de investigación después de que presentemos la denuncia, llamar a declarar a David. Me supongo que se piensa que viene del dinero del gobierno de Chiapas porque David León era un cercano colaborador al entonces gobernador de Chiapas. Aunque él aparentemente dice que no trabajaba en el gobierno de Chiapas, que era un consultor externo, pues aparentemente por lo que ha estado viendo en las redes sociales, él se hacía presentar como el jefe de comunicación social de este gobierno. Entonces, todas esas son las cosas que tendrán que investigarse. No puedo yo saber si el dinero proviene de este gobierno, pero bueno, se podría intuir por el trabajo que hacía David León. El presidente ha dicho claramente que la corrupción debe investigarse. Él mismo dijo que si uno de sus hermanos estaba involucrado, pues tendría que la fiscalía. Yo creo que esta es una gran prueba para el presidente para saber de qué está hecho. Si realmente está dispuesto a combatir la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga, es un buen momento para demostrarlo.